Y te canta tu muñeca rubia, Nancy Caso, empinando el color, sí señor No te rindas mi amor, que esta llama de pasión nunca se apagará No, no por favor, el amor es dolor y sufrir por tu amor Me hace grande, me hace fuerte y me da vida Me hace grande, me hace fuerte y me da vida Sí señor, que no te rindas mi amor, que esta llama de pasión nunca se apagará Ahora solo te pido, vamos haciendo un pacto los dos Ahora solo te pido, vamos haciendo un pacto los dos Disimula ante la gente y tratemos de ser feliz Olvidemos las agresiones y vivamos juntitos los dos Sí señor, que vivamos juntitos los dos Y te rindas mi amor Rico Ahora solo te pido, vamos haciendo un pacto los dos Disimula ante la gente y tratemos de ser felices Olvidemos las agresiones y vivamos juntitos los dos Olvidemos las agresiones y vivamos juntitos los dos Y vivamos juntitos los dos Y vivamos juntitos los dos